Música Fuere de campiña de mi caída Ni como te extraño Fuere de campiña de mi caída Ni cuanto te lloro Al encontrarme lejos Muy lejos de tus paisajes No te contemplo como lo hacía En mi pasión Al encontrarme lejos Muy lejos de tus paisajes No te contemplo como lo hacía Como lo hacía en mi pasión Volver quisiera un día Guardarte mis recuerdos Para cantarte todos mis versos Y mis canciones Volver quisiera un día Guardarte mis recuerdos Para cantarte todos mis versos Y mis canciones Música 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 Con todo cariño Para cantarte todos mis versos Y la vida de mis pasiones Y la vida de mis pasiones Correré de nuevo En todos lugares Y la vida de mi esperanza Con todo cariño Para cantarte todos mis versos Para cantarte todos mis versos Para cantarte todos mis versos Música 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 Música